La última gota fue el documento que le presentó ayer la conducción del Partido Justicialista al candidato Alberto Fernández, proponiéndole, entre otras cosas, aumentar los impuestos sobre los propietarios de inmuebles. Ahí compite con Alberto Fernández, que había dejado, más que deslizarlo, dijo casi con todas las letras, que se va a aplicar un aumento en el impuesto a los bienes personales, donde se duraban todos los patrimonios. El otro día explicamos que, aparte de los activos, se incluyen los pasivos, porque si vos tenés una deuda por la mitad del precio de tu propiedad, pagás por el 100% de la propiedad, y ese es uno de los defectos de este impuesto. Pero la verdad, Hugo, que esto es una historia sin fina en la Argentina. ¿Qué han hecho los sucesivos gobiernos de cualquier signo político? Los impuestos sobre la propiedad pasan a ser un problema electoral en cada elección. Entonces, ¿qué ocurre? No se actualizan los montos, el valor fiscal de las propiedades, hay una brecha muy grande con la de mercado, porque, bueno, si se actualizan, se supone que aumenta lo que pagás, aunque no aumente el impuesto, el impuesto porcentualmente puede ser lo mismo, y eso le puede restar votos. Vos fíjate que el último intento serio que se hizo fue el pacto fiscal del que hablábamos hace un ratito, que se firmó a fin de 2017 entre el Estado Nacional y las provincias. ¿Cuál era la idea del pacto fiscal? Bueno, bajemos los impuestos que penalizan la inversión de las empresas, especialmente ganancias, aportes patronales extrasalariales, etcétera, y aumentamos la tributación a los patrimonios, a las propiedades, a los campos, etcétera. La verdad que esto se cumplió a medias, lo charlábamos hace un ratito con José Urtuguay de La Ulla. ¿Por qué? Porque cuando empezó la crisis de 2018, las provincias que iban a bajar ingresos brutos, bueno, lo que hicieron fue aumentarlos en otros sectores, especialmente en comercio. E incluso ahora estamos viendo que también se oponen a eliminar el IVA de los alimentos, pese a decir que están a favor de reducir la pobreza y el hambre. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nos quedamos sin el pan y sin las tortas, porque muchas provincias, e incluso la capital federal, subieron el impuesto inmobiliario a través de las valuaciones. Un impuesto que también afecta a las patentes de los autos, por ejemplo. Pero por otro lado, no bajaron ingresos brutos, es más, se da el contrasentido en la propia ciudad de Buenos Aires, a mí me ha pasado, no sé si a vos hubo, que vas a cargar una percepción de ingresos brutos, que se supone que podés deducir si sos contribuyente, si no es una donación directamente. Ni hablemos de la tributación de un montón de impuestos o tasas municipales asociadas con la propiedad. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se cobra, y en muchas provincias, otras provincias también, un impuesto a la publicidad de los carteles. Si vos tenés una, no sé, una ferretería y ponés un cartel que diga ferretería, que es lo más lógico del mundo, pagás una tasa. Y como eso podemos mencionar un montón de impuestos. Se calcula que hay más de 160 entre impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. Yo había prometido hablarte de un impuesto que no se ve, pero que existe también aquí en la capital federal. Hace poco más de un año, con el acuerdo del oficialismo y del bloque kirchnerista, la legislatura sancionó un nuevo código de edificación urbana. Yo tuve oportunidad hace un tiempito de ponerme al tanto de qué significa eso, porque tenía una idea completamente diferente. ¿De qué manera se lo vendió? Bueno, que desde el año 77 no se actualizaba, que el código anterior promovía el uso de automóviles, en cambio el actual promueve el transporte público, después vamos a ver por qué no se cumple ninguna de las dos cosas. Y se busca hacer como una codificación ordenada de la altura de los edificios. Yo pensé que era por barrio, por zona. No, es por manzana. Entonces hay una manzana donde, si no es avenida, donde generalmente la altura máxima es 12 pisos, la otra varía. Puede ser de acuerdo a esa manzana específica, puede ser, o cuadra, creo que la exagero poniendo manzana. Algunas pueden construir ocho pisos, otras seis, otras cuatro, las zonas más residenciales. Hay muy pocas zonas protegidas. Pero lo extraño es que si en el código anterior el lote que vos tenés para vender, o que generalmente es una casa que la demuelen para construir un edificio, puede construir más metros cuadrados que lo que autorizaba el anterior, se crea la llamada plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Bueno, el constructor tiene que pagar un impuesto equivalente de entre el 5 y el 7% del valor del terreno. ¿Quién paga el pato en estos casos? El que vende el terreno, porque el constructor se lo descuenta del precio que le ofrece. Y están todos encantados, incluso leí ayer una nota en La Nación del presidente de la legislatura, diciendo que este código, bueno, promueve el uso del transporte público. Pero en realidad, Hugo, el gran problema, y yo al menos lo sostengo hace tiempo, porque la ciudad de Buenos Aires está colapsada, hay más autos que lugares para estacionar. Y el transporte público no funciona tan bien desde el Metrobús, la extensión de la línea E y algunas otras obras, como para que haya gente, especialmente la que vive en la zona más alejada del centro, que pueda abandonar el auto. Ahora, lo que no se modificó en el año 77 es que no había proporción entre el número de departamentos y el número de cocheras. Entonces hoy se construyen 8 pisos o 10 con 20, 30 departamentos y 4 o 5 cocheras. Ahora, eso sí, si vos querés comprarte una cochera aparte, también pagás impuesto, porque es un impuesto inmobiliario a la cochera. Y la verdad que eso está muy lejos de ser una política tributaria y hasta una política, te diría.